Hola, ¿qué tal? Los fondos cotizados en bolsa se han vuelto populares alrededor del mundo y América Latina no es la excepción. Para hablar sobre este auge y cómo los inversionistas pueden construir un portafolio con ETFs, le doy la bienvenida hoy a Nicolás Gómez, quien es director de iShares para América Latina e Iberia en BlackRock. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Carla, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá con ustedes. Primeramente, dinos qué tan atractivo se ha vuelto para los inversionistas invertir en estos llamados ETFs. ¿Qué ventajas ofrece este instrumento en términos de riesgo y costo? Sí, mira, pues hablemos un poquito de los números y del crecimiento tan grande que hemos visto en la industria de ETFs. Los ETFs vienen creciendo alrededor del 15% año tras año en los últimos cinco años y esto sin incorporar los movimientos del mercado. Estos son flujos de activos a estos nuevos instrumentos y este año todavía más, está creciendo alrededor de un 25%. El año pasado en la industria de ETFs entraron alrededor de 360 mil millones de dólares a este tipo de instrumentos. Este año allá vamos como por 265 mil millones y vamos terminando mayo. Entonces lo que te muestra es que el crecimiento no para y básicamente es un poquito el reconocimiento de los inversionistas alrededor del mundo por las bondades de los ETFs. Bondades como bajos costos, liquidez, transparencia, eficiencia, diversificación. Y esto es algo que inversionistas en mercados desarrollados vienen utilizando desde hace 15 años. Y en Latinoamérica, por lo que hemos visto en nuestro reporte de Greenest Associates, de la misma forma. ¿Y quiénes específicamente están invirtiendo en los ETFs? Mira, en diferentes países hay diferentes tipos de inversionistas más unos que otros, pero en general yo diría, y esto es algo un poquito diferente en Latinoamérica que en mercados desarrollados, en Latinoamérica los primeros inversionistas en invertir en ETFs han sido los inversiones, sobre todo los fondos de pensiones. Y te cuento un poquito la historia. Por ejemplo, las Afores o las AFPs, que así se llaman en otros países, hace unos alrededor del 2005, 2004, 2005, fue cuando su regulación les dio la posibilidad de abrir su régimen de inversión e invertir afuera. En ese momento, tanto los inversionistas, estas compañías, como los reguladores, vieron a los ETFs como el instrumento perfecto, un instrumento barato, un instrumento eficiente, líquido, transparente. Y así fue como empezaron a construir sus carteras. Con el tiempo, los regímenes han flexibilizado y hoy en día pueden utilizar muchos tipos de instrumentos, pero tuvieron tan buena experiencia usando ETFs, cuando tuvieron esa hoja blanca para decidir cómo lo iban a hacer, hace 10, 12 años, que hoy sigue siendo gran parte de sus carteras. Y lo que hemos visto es que poco a poco se ha ido filtrando y el resto de los segmentos en el mercado han ido acogiendo los ETFs, las gestoras, los asset managers, las aseguradoras, las bancas privadas, en fin, las family offices, en fin, todo tipo de inversionista hoy en día utiliza ETFs en Latinoamérica. Viene un poquito más desde los institucionales más grandes hacia abajo y un poquito en los mercados desarrollados empezó un poco más el mercado retail, el mercado wealth de las personas físicas y poco a poco se desarrollaron productos más líquidos que los inversionistas institucionales empezaron a hacer. Entonces viene de formas diferentes, pero en las dos regiones con una aceptación muy grande. ¿Y dónde específicamente están viendo un mayor crecimiento? En esos exchange traded funds. Existe la renta variable y la renta fija en América Latina. Mira, yo creo que en Latinoamérica el lugar donde más se utilizan los ETFs es cuando los inversionistas quieren diversificar en mercados internacionales. Y cuando diversificas en mercados internacionales, en su mayoría lo que vemos es en la renta variable. De cierta forma los mercados locales en Latinoamérica en renta fija, en deuda, pues tienen tasas bastante más altas que las tasas en los mercados desarrollados. Entonces por eso cuando ellos piensan en el tipo de activo y en diversificación, la diversificación va a veces más por el lado de renta variable. Entonces donde vemos la mayor exposición uso de ETFs en la región es para construir portafolios diversificados en mercados de renta variable internacional. Aunque pues poco a poco vemos lugares donde hay mayor crecimiento de los ETFs de deuda. Por otro lado, aquí en Estados Unidos se estima que hay alrededor de unos mil ETFs en América Latina no representan ni un 10 por ciento de esta cifra. Tengo entendido. Explícanos un poco más sobre cuántos ETFs hay basados en la región y la capacidad de crecimiento que tienen. Acá es importante entender dos cosas. Hay una parte que es dónde está domiciliado el instrumento, en qué bolsa está operando y el otro componente es qué exposición te da este ETF. Por ejemplo, tenemos en México el NAFTRAC, el famoso NAFTRAC, que es la acción que más opera en el mercado mexicano. Es más o menos el aproximadamente el 15 por ciento de la operación diaria en la bolsa, alrededor de 80 a 100 millones de dólares. Es un instrumento sumamente líquido. Este instrumento te da exposición al IPC, al mercado mexicano, está domiciliado en México y lo utilizan tanto inversionistas mexicanos como algunos inversionistas extranjeros para tener exposición a México. Esto es lo que llamas ETFs domiciliados en Latinoamérica. Pero también tienes, por ejemplo, el MCI México, que opera en Estados Unidos, que sigue el índice de MCI México, por el cual inversionistas de todo el mundo pueden utilizarlo para comprar el mercado mexicano. Entonces, el punto es, hay domicilios y hay exposiciones. Si hablamos de domicilios, sí. Cuando ves el número de ETFs que están domiciliados en Latinoamérica, son alrededor, yo diría, BlackRock, iShares, tiene alrededor de 18 en México, en Brasil y en Colombia. Otros proveedores de ETFs deben tener otros 15. Entonces, ponle alrededor de unos 35 ETFs debe haber comparado con esa cifra. Pero también hay ETFs domiciliados en Estados Unidos y en Europa, con los cuales tienes exposición a Brasil, a Chile, a Colombia, a Perú, a México, etc. ¿Y cómo ves el flujo de capital hacia los ETFs en México, tomando en cuenta un poco esta turbulencia política aquí en Washington y que hay gran incertidumbre por las relaciones entre México y Estados Unidos? Claro. Mira, pues eso depende del momento en que me preguntes. Porque, y eso es algo interesante de los ETFs, y es entre mayor volatilidad, entre mayor nerviosismo hay con los mercados y la gente se quiere mover rápidamente, entrar o salir a los mercados, pues los inversionistas buscan instrumentos líquidos, instrumentos donde puedas poner una orden de cientos de millones de dólares y te puedas mover en el mercado. Entonces, depende del momento en que me digas, ¿no? Pero el punto importante acá es que los ETFs son los instrumentos donde el mercado acude a buscar liquidez para moverte en el mercado. Sea en un momento en que la gente se asuste y quiera salir de México, o en que la gente ve que, oye, sobre reaccionamos y queremos entrar en México, vemos valor en México. Entonces, un gran ejemplo es lo que pasó en Brasil hace un par de semanas, ¿no? Con la crisis política que hubo, donde el ETF, MCI Brasil, que opera en Estados Unidos, el EWZ, operó 5 billones y medio de dólares ese día. Estaba operando mientras la bolsa, el Bovespa, estaba cerrada porque cayó tanto la bolsa que se cerró, ¿no? Entonces, eso es lo que te muestra el valor de los ETFs. Es donde el inversionista acude a encontrar liquidez, a encontrar mercado, ¿no? Entonces, depende. Depende del momento que me dices. Si me dices en una semana, en un día, los ETFs pueden hacer muchas cosas. Pero para eso son instrumentos muy eficientes, muy líquidos para moverte rápido en el mercado. ¿Y tú crees que los ETFs representan alguna amenaza para los gestores de fondos? Mira, eso es una leyenda, yo diría. La realidad es que los mayores usuarios de los ETFs son las mismas gestoras, las gestoras de inversión, los fondos de pensiones, las gestoras de inversión, que utilizan los ETFs como ladrillos para hacer carteras activas. Esto no es un tema de pasivo contra activo. Esto es un tema de cómo los ETFs hoy en día se utilizan para hacer carteras diversificadas y cómo son ladrillos para construir portafolios eficientes. Y por último, ¿cuál es la recomendación de BlackRock para poder construir un portafolio con ETFs en estos momentos? Claro. A ver, mira, yo creo que el punto más importante, yo creo que es gran parte del mensaje que llevamos a la región, es el tema de diversificación. Entonces, si tú como mexicano tienes tu empleo en México, tus ahorros en México, tu casa en México, tu exposición al peso, tienes todo muy atado a la economía, a la realidad mexicana. Lo importante, lo más importante, el movimiento más importante es esta conciencia de diversificación. Diversificación a mercados internacionales con los cuales no solo tienes exposición a otras bolsas, a otros mercados o a otros bonos, pero también a otras monedas. Entonces, lo más importante aquí es el concepto de diversificación. Lo más importante es empezar y decir, oye, si yo tengo el 100% o el 95% de mis activos en México, es importante que una parte relevante de mi patrimonio esté invertido en mercados internacionales para reducir mi volatilidad y reducir los riesgos de mis activos. Y ya para culminar, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta esta industria? Mira, yo creo que Latinoamérica es lo que te acabo de decir, es un poquito lo que en Estados Unidos se llama el home bias, que es la tendencia natural de las personas de sobre invertir en los mercados de los que ellos son partes. Entonces, yo creo que, y por eso es que vemos, las Afores en México, el 20% de su exposición es internacional. Quizá debería ser más, yo creo que quizá es poco, pero si ves las personas físicas, si ves las gestoras, es todavía menor. Entonces, yo creo que el tema más importante es seguir educando nosotros, personas como ustedes, sobre la importancia de la diversificación. Y instrumentos como los ETFs son una forma muy eficiente, muy económica para hacerlo. Muchas gracias, te doy Nicolás Gómez, director de iShares para América Latina Iberia de BlackRock por acompañarnos hoy. Carla, muchísimas gracias a ustedes. Desde Nueva York, Carla Palomo para el financiero Bloomberg.